Hola hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo se llama tu restaurante? Enzo Bruno y Pizzería, en el segundo enero, en el cuarto de la pizzeria. Vesta y también a Fulmer. Ah, me piace. ¿Qué vino tú me vas a servir? Por el vino descansando. 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 Un vino italiano, deliciosa, adiccionando. Gracias, mi hermanito. Aquí vengan a la pizzería, están en la 96 segunda para acá. ¿Otra vez el nombre de aquí? Enzo Bruno y la pizza culmina. Y también pasta y lasaña y de todo. Fulmerino. Bacano. Vamos a probar este vinito. Ahí te voy a darte el visto bueno. Miré el vinito. Me piace, me piace. Muy bueno. Finocchio. Filio de... Filio de... Filio de putano. Siempre fino. Nunca hay un fino. Ja, 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 ja. Este vino... Esta caga vale 15 pesos. Pero este también te traen una botellita de agua. Se llama San Pellegrino. Esta es un agua mineral. Pero esta agua mineral. Es... Italia. Lo servimos un poquito de... Sparking water. Eso es para... Porque el vino te da... Te deshidrata como un vino muy bueno. Te deshidrata y... Hay que darle un poquito el corte. Muchas gracias. Siempre fino. De tu saludo. Salud. Nylon. Aprende, hijo mío. Así vacilamos los vivos. No como vos. Comiendo en la caleta. Piniñento culiao. Miren lo que lo acaban de traer. Miren esta exquisite. La real... Saña italiana. Miren qué fineza. Miren. Miren qué preciosura. Miren la textura. Miren qué rico. Miren. Miren. Esta es la saña con chetumara. Miren. Miren. Me piace. Me piace. Revisión es para toda mi gente. Estamos bien. Rico, rico. Aquí en Enzo Bruni. Su... Restaurante italiano. Vinito. Sparking Water. Y la bendición de Papito Dios. Siempre avanti. Gracias mi gente. Los que lo muso. Con yo.